¿Qué es el servicio de asistencia a domicilio? Y con eficiencia es que se municipalice. Municipalizar es que el ayuntamiento adquiera la responsabilidad de que esos servicios se presten bien. Otra salida que es la de privatización es simplemente darle a una empresa privada para que gane dinero sin garantía alguna de que el servicio se haga bien.